Hola a todos y bienvenidos un día más, el vídeo de hoy es un ropa online, porque no lo voy a llamar haul porque no son cosas que me he comprado yo, sino son las colaboraciones, las cosas que me han enviado de las páginas web y la mayoría de las cosas ya se las he enseñado por Snapchat, que si no me siguen es donde más estoy dándoles el coñazo porque me aburro y es como mi diario, les cuento todo y ya saben que si no me siguen lo tienen en la cajita de información y tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque sinceramente hay mucha mierda que me han mandado no sé si es que yo he pedido mal o es que... Vale, en mi defensa tengo que decir que ya saben que grabo con el móvil y esta vez estoy grabando con la pantalla trasera y no me veo y de ahí que salga con esos pelos, bueno, continuemos Están ocupando espacio en mi casa y que las quiero tirar porque es que ni siquiera sirven para donarlas sino para tirarlas directamente En la cajita de información les dejaré los links de los productos y las páginas y por la pantalla les pondré el precio tanto en euros como en dólares y la talla que yo me he cogido para que tengan una referencia y nada más, que vamos a empezar La siguiente página es Wall Style Bullying o como se diga porque no sé pronunciarla ya le podrían haber puesto página Pepe pero no, tienen que ponerle los nombres complicados Bueno, de esta página me pedí dos cosas y no me han gustado ninguna de las dos Primero es este sombrero de aquí que como pueden ver se deforma absolutamente todo porque es fieltro Yo llevo queriendo un sombrero como hace dos años pero como tengo cabeza de guisante pues todos me quedan grandes y es que además cuestan como 15-20 euros un sombrero y es que yo me niego a pagar eso Y bueno, hablando del sombrero pues como pueden ver es horrible, se deforma y es que puesto no mejora nada porque queda, o sea, que queda feísimo, es que es muy feo Lo siguiente es este abrigo de aquí de pelo La verdad es que es muy bueno, es muy amoroso, muy suave ¿Qué pasa? Que en la página pone que era muy largo y es que esto no es largo en absoluto pero sí que es verdad que la calidad es buena, es muy suave y todo lo que he dicho al principio pero es que no es igual que lo que pone en la página por el largo En Dress Lily me pedí una especie de kimono que en la página lo ponían lo típico que te pones encima del bikini pero yo lo pedí pues para ponerme un sujetador y esto encima ¿Qué pasa? Que es muy feo, o sea, no se parece en nada a la página la tela es que es de disfraz, es feísimo y bueno, no sé si aquí lo van a poder ver pero de todas formas les pondré un clip y es que, o sea, es horrible, es muy feo, la tela es de tutú, es que no me gusta nada así que esto... y otro paquete de Dress Lily que me llegó que me contactaron dos chinos de la misma página pero bueno, aquí me quiero detener porque me contactó la chica y me dio un presupuesto que sinceramente no me acuerdo porque si les dijera una cifra mentiría y yo me pedí dos cosas y la chica me contestó que esas dos cosas no estaban en stock que si por favor podía coger otra cosa a mí eso me sonó raro porque la página en ningún momento pone que no está en stock pero bueno, yo elegí otra cosa y me dijo que sí, que eso sí estaba en stock y lo cogí ¿qué pasa? cuando me llegó el pedido me llegó lo que me dijeron que no estaba en stock entonces yo le envié un correo a la chica diciéndole lo que había pasado y la chica me dijo como mierda, tal, es que ha habido como una confusión en el almacén, tal, no sé qué pero sinceramente yo después de ver los productos ya sé por qué la chica me dijo que pidiera otra cosa porque es que la calidad es una puta mierda y además me preguntó que si me habían gustado los productos, tal y yo le dije que no, que no me habían gustado porque es que no se parecen en nada a la página y la chica me dijo pues mira, que es otra cosa, que supere los 10 dólares, que es lo que tiene más calidad digo, vale, así que eso todavía no me ha llegado la primera cosa que les voy a enseñar es lo mismo que la anterior que supuestamente te lo pones encima del bikini pero yo me lo quería poner pues con un sujetador y unos shorts pero es que no se parece en nada a la página porque me llegó esto o sea, esto en la página era blanco y es que es como rosa palo y es que la tela es tela de tutú o sea, es horriblemente feo a mí cuando me llegó esto me quedé en plan, ¿qué es esto? o sea, es muy muy feo esto no me ha gustado nada y lo último es un pack de cuatro anillos que les pondré ahora un clip me han gustado mucho estos anillos lo que el más grande me queda como siempre grande y me da muchísima pena porque justamente el más grande es el que más me gustaba, el que tiene el elefante pero bueno, los demás también son bonitos deseen de ir a pedir tres cosas pero solo me han llegado dos el chico me dijo que no estaba en esto cuando la página pone que sí está en esto lo primero es este set de brochas de las imitación a las Real Techniques ¿se acuerdan el vídeo que yo me pedí unas brochas y que dije que ya estaba servida de brochas? pues que no me pude resistir y cogí esta ustedes saben que me gusta muchísimo la imitación a las Real Techniques que me encantan y además este viene con el estuchito que te la puedes llevar a cualquier sitio porque te pones las brochas más necesarias aquí y ya está lo he usado y me han gustado muchísimo esto lo pueden encontrar en más páginas no tiene que ser necesariamente en el link que yo les pongo abajo pueden ir mirando en otras páginas y calcular el precio, cuál les viene mejor pero a mí estas me han gustado ya las he usado y es que me encantan y lo último son estos shorts vaqueros que como pueden ver aquí yo los tuve que estrechar que se los enseñé en Snapchat y les dije que si querían un vídeo de DIY de cómo estrecho yo los pantalones y me dijeron que sí así que si ustedes quieren ver un vídeo de un DIY de cómo estrecho yo mis pantalones déjenmelo en los comentarios y yo lo grabo encantada y bueno, es esto de aquí me gustan mucho cómo quedan con cuidado porque en este pantalón las tallas son 28, 29, 30, 31 yo me pedí la 28 que es la más pequeña y es como una M grande y lo tuve que estrechar como les digo pero es que me gustan mucho cómo quedan quedan súper bonitos son de talle alto y es que quedan divinos y de la página de DIY lo primero son estas gafas de aquí que me gustan muchísimo son como las que a mí me gustan en plan redondas lo que estas gafas tienen un pequeño pero que es que las patas son muy endebles son como si fueran alambre y es lo único que no me gustan y la joya de la corona es lo que les voy a enseñar ahora resulta que mi horla es el septiembre y yo en tiendas físicas no he visto nada que me guste para la horla y vi este vestido y me lo pedí porque me gustó mucho en la página pero me lo pedí sin muchas expectativas porque ya sabemos cómo suelen ser los vestidos pues en estas páginas y cuando me llegó me enamoré de él es increíble es súper bonito la tela es súper buena es este de aquí bueno le voy a poner una foto porque se los enseñé por Snapchat y se los voy a poner por aquí para que lo vean cómo queda puesto lo más importante es que es largo yo mido 1,72 y con tacones me rosa el suelo así que estupendo y es que me encanta la tela es súper buena y esto sí que lo recomiendo muchísimo si me ven con otra ropa es porque acabo de llegar de correos que tenía dos paquetes y lo quiero incluir aquí así que espero que no les moleste y ahora les voy a hablar de dos páginas la primera es look look o look look o como se diga y ahí me cogí esta falda de aquí que paquera con un montón de parches y se ajusta pues con dos cordones y me gusta muchísimo me parece muy original la verdad que la calidad está bastante bien o sea a mí me ha encantado sí que es verdad que las prendas de esta página en comparación con las otras páginas chinas pues son más elevadas así que ya que ustedes mirarían otras páginas a ver si la encuentran a un precio menor qué es lo que pueden hacer con el resto de las cosas que se los he enseñado que no tienen por qué comprarlo en el link que les dejo abajo y volviendo a la falda qué decir que me gusta un montón me parece que queda súper bien y que es súper original la siguiente página no sé cómo se llama pero se los dejaré por la pantalla y lo primero que me cogí son estos pantalones vaqueros largos negros con un montón de rotos y son elásticos es un vaquero elástico hay dos cosas que no me gustan lo primero es que la página pone que detalle alto y esto es detalle medio por lo menos a mí me queda detalle medio y lo segundo es que son muy ajustados y a mí eso de ir por la vida como un chorizo embutido del Mercadona pues no me gusta no sé si al ser elásticos cederán un poco porque si no sé es la verdad que se los daré a alguien porque a mí ir tan ajustada pues no me gusta voy incómoda en esta página me pedí los anillos que les enseñé antes porque claro me dijeron que no estaban en stock y aproveché y los cogí en esta página pero bueno son los mismos con las mismas medidas y vienen cuatro también y son exactamente iguales y lo último que me cogí es este kimono largo que tiene flecos aquí abajo me gusta mucho porque aquí detrás tiene un círculo que me parece súper bonito además que es negro y blanco que son mis colores favoritos no sé me gusta bastante es largo por debajo de las rodillas un cacho bueno por debajo de las rodillas que es como a mí me gustan las cosas en plan largas y este lo cumple perfectamente aunque yo hice un vídeo de cómo hacer un kimono que se los dejaré por la pantalla porque lo hice ya hace tiempo y no se tienen que estar gastando mucho dinero para hacer un kimono así que yo por si acaso se los dejo por la pantalla y ahora sí que sí hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado en la cajita de información les dejaré mi Instagram mi Twitter y mi Snapchat aunque en donde más estoy es Snapchat ahora mismo contándoles mi vida y todo eso como les dije y en los comentarios me pueden dejar cualquier cosa incluso me pueden dejar qué prenda les ha gustado más o cuál les ha gustado menos y nada que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós